Continuamos en Dinámica y vamos a referirnos a un tema que hemos estado viendo y que se ha estado tratando en los medios, pero queremos ahondar con los protagonistas, con quienes están llevando a cabo esto. Estamos hablando del primer censo de población carcelaria de San Juan. Por eso tenemos aquí en nuestros estudios a la licenciada Gabriela Tomsil, que es la coordinadora de las prácticas académicas asistidas en la carrera de Sociología. Muy bien, así es, Gabriela. Y también a las alumnas de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan, Ailén Pérez y Camila Morales. No me da trabada hoy la conductora, no sé qué le anda pasando. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntenos, chicas, porque hemos visto, como decíamos, desde que han empezado todas las tareas, cómo se ha estado desarrollando este censo y sobre todo, ¿cuál es el objetivo principal, Gabriela? Contanos. Bueno, el censo forma parte de las prácticas profesionales que hacen los chicos, son las prácticas académicas. La están realizando 28 estudiantes de la carrera de Sociología y el objetivo del censo es lograr caracterizar a la población privada de su libertad en todos sus aspectos sociodemográficos, salud, trabajo, educación, identidad, género, migración y demás. Bien. Por ahí nos cuesta pensar que por ahí no había como una base de datos o algo referido a esta información precisa de cada uno de los internos. En general, los datos que se tienen van variando de acuerdo al tiempo, pero en realidad un registro científico, estadístico, no hay. De hecho, a nivel nacional, el primer censo se realizó en 1930, a nivel nacional, y los datos se publicaron en el 32. Mientras que en la provincia de San Juan hace casi un siglo que no se hace un censo. Y la particularidad de esto es que es la misma persona privada de su libertad la que está respondiendo al cuestionario, ¿sí? No está interviniendo un abogado, un juez o alguien hablando por ellos, ni una causa. Son ellos contando sus historias de vida. ¿Cómo surgió el nexo para llevar a cabo este censo? El nexo surgió el año pasado, porque ya venimos trabajando hace casi un año, con el Ministerio de Educación. Fue un pedido y ahí empezamos a diseñar lo que iba a ser más adelante esta propuesta de censo. Al principio era un relevamiento distinto y después, bueno, fuimos tomando la forma de este censo. ¿Cuándo comenzaron con las tareas específicamente? A ver, las chicas, ¿se acuerdan? Ya en el campo, digamos. Hemos empezado como la última semana de mayo. Más o menos el 20, el 21 fue nuestro primer día en campo. Empezamos a relevar lo que serían los sectores y los pabellones con nuestro equipo, con nuestros compañeros. Somos 28 en total, que nos vamos dividiendo por sectores y vamos recolectando estos datos a partir, bueno, de esa interacción con el PPL, donde lo hacemos conjuntamente. Y bueno, después tenemos como rangos más altos que nosotros, que serían nuestros supervisores, que ellos son los que después verifican si la encuesta está bien, si falta relevar algún dato. Pero es todo trabajo en conjunto. Y sí, han salido el 21 de mayo. ¿Cuánto tiempo van a estar realizándolo antes de empezar a ponerse a depurar los datos? Y da la primicia a vos, del lunes. El lunes se termina de censar a toda la población que está dentro del servicio penitenciario en situación de cárcel. Después de eso, se pretende realizar un análisis justamente estadístico para poder llegar a establecer lo que sería la descripción de los datos para poder llevar a cabo un informe más adelante. ¿Tienen algún plazo previsto para realizar el informe a partir del lunes que terminen con el relevamiento? Bueno, la idea del lunes es terminar ya con el relevamiento. Quedan algunas personas que han tenido cambio de pabellón, alguna cuestión, digamos, que eso pasa a una instancia de recuperación. Así que a la brevedad posible ya estamos trabajando en la base y a partir de eso ya empieza la carga y análisis de los datos. ¿Y cómo ha sido para ustedes como estudiantes el participar de esta actividad? ¿Cómo lo has sentido vos, Aileen? La verdad que fue una experiencia increíble. O sea, algo que pensé que nunca iba a pasar, lo pasó. Y ir a campo y poder saber realmente lo que es entrar en todo eso, que, bueno, pues futuramente lo vamos a trabajar como futuras sociólogas, es una experiencia que nos nutre mucho como futuros profesionales, tanto a mí como a mis compañeros, es como una experiencia increíble y más poder ser los primeros en poder realizar desde 1930, ¿fue? Sí. Bueno, un primer censo de población carcelaria acá en San Juan, es como una experiencia muy innovadora y también poder con nosotros, a través del vocabulario vulgar, con nuestros amigos, poder contarles realmente que no es todo lo que se parece, todo lo que se dice entre nosotros, sino que realmente hay otra realidad que es la que queremos contar y llevar adelante y hacer conocer a las personas. ¿Costó el tema para los alumnos de decirles, bueno, vamos a ir a censar justamente ahí en el servicio penitenciario? No, todo lo contrario. Se engancharon, digamos. Demasiado entusiasmados. No, no, la verdad que no. Para ellos ha sido, desde el principio, la receptividad fue absoluta, al proyecto, a la idea, a los tiempos que institucionalmente se van dilatando, que una cosa, que otra. Y al contrario, incrementaba la ansiedad y el deseo de salir. Y hoy se refleja en el trabajo que han logrado llevar adelante porque han logrado alcanzar el 100% de respuesta de cada una de las personas privadas de su libertad que han entrevistado. Y eso es en base a un gran compromiso con el trabajo que tienen los chicos. Todos. Del resto que nos están mirando también. ¿Cuántos son? ¿28? 28 en total, sí, exactamente. Son los que hicieron el relevamiento y ahí los diferentes escalafones. Sí, sí, sí. Son cuatro supervisores que me ayudan mucho a mí en temas de coordinación, de logística, pero en realidad ellos están cumpliendo todas las funciones en paralelo, básicamente. ¿Y cómo fue, digamos, el trabajo allí dentro del servicio penitenciario? O sea, ustedes estaban en, vemos las imágenes como en algún lugar en específico, iban trasladando a los internos de cada pabellón. Exacto, sí, sí. ¿Cami, querés contarlo vos? La situación con los PPL fue también mantener la distancia lo suficientemente adecuada para poder también mantener la privacidad del mismo, ya que estamos hablando de datos puramente individuales, donde se busca justamente la particularidad, dejando en claro también lo que sería el anonimato del dato. Por lo tanto, buscamos, bueno, la distancia no solo con respecto a nuestros compañeros, sino también con respecto al personal del servicio penitenciario. Que también agradecerles la disposición y la compañía también. El compromiso que tuvieron con nosotros, nos abrieron la puerta a lo que sería el servicio, nos brindaron, bueno, nos recibieron con desayuno, o sea, nos dieron té, nos preguntaron si estábamos cómodos, o sea, en todo eso le agradecemos muchísimo al personal del servicio. También agradecemos a los mismos PPL, o sea, le hicimos PPL a las personas privadas de la libertad, que también si no fuera por ellos no tendríamos ningún dato y nada que relevar, y tuvieron muchísimo compromiso y nos recibieron muy bien, y nos trataron con muchísimo respeto en todo eso, así que eso también estamos muy agradecidos, porque tranquilamente ellos no estaban obligados a respondernos, o sea, tranquilamente nos podían decir no. Podrían haberse negado. Claro, y no fue así, o sea, nos recibieron con mucho cariño, mucho entusiasmo, nos preguntaron, se preocuparon, entonces también nos agradecieron por estar haciendo esto, y es como, nosotros nos llevamos como una experiencia muy nutritiva, le dejamos también algo a ellos, a la sociedad en sí también. También tener en cuenta el juicio de lado que se dejó, fue un proceso con ayuda de la profesora, el hecho de dejar de lado el juicio, porque uno entra con un juicio, un prejuicio de qué hay adentro, está el cuco adentro, pero uno entra y se encuentra con personas que más allá de la causa, son quienes nos van a brindar a nosotros la información suficiente como para el día de mañana poder elaborar políticas públicas, informes, documentos, para poder también generar avances en la ciencia social. Claro, también surgió que hoy en día la población de presos de PPLs ha aumentado, también por entender por qué aumenta, qué condiciones llevan a que haya un aumento en lo que sería el servicio penitenciario. Entonces nos lleva también como compañeros, como colegas, como futuros sociólogos, entender esa problemática social y poder brindar alguna solución a futuro. Muy bien, no están nada nerviosas las futuras sociolas. De hecho, me voy, ¿eh? Claro, contaron todo muy bien. La verdad que es una hermosa experiencia, ¿no? ¿Cuánto les falta para recibirse a ustedes, chicas, por lo que más? Estamos en tercer año. Supuestamente nos queda este y dos más. Bueno, pero es una hermosa experiencia estando, digamos, en este avance de la carrera. O sea, todos hubiéramos dado mucho, ¿no?, por tener en nuestra carrera una experiencia así. Como vos decías, es histórico. O sea, va a quedar reflejado en la historia el trabajo que ustedes han hecho. Así que es una linda experiencia y mucha responsabilidad también, ¿no, profe? Sí, mucha, mucha. Pero la verdad que ellos han hecho todo el trabajo. Así que a ellos el reconocimiento y el gran aplauso del trabajo que están haciendo porque han sabido trabajar interinstitucionalmente, responder a las lógicas de un relevamiento de campo por primera vez. O sea, están saliendo con 20 años a trabajar y están aplicando lo que han visto hasta el momento. O sea, que eso también es muy loable de parte de ellos. Buenísimo, entonces. Bueno, les mandamos saludos a todos los que quedaron en la carrera. A todos los que quedaron en la carrera. A todos los compañeros. Nos matan, sí. ¿Y en qué momento iban del liban en la mañana y estaban hasta terminar con ese pabellón? ¿O cómo iban avanzando? Claro, exacto. La idea fue ir trabajando sector por sector en términos de, bueno, todo el censo. Es un barrido, lógicamente, pero barríamos sectores. Entonces íbamos programando con los jefes del sector. Justamente, como decían las chicas, con la gente del servicio, que el trabajo ha sido maravilloso con ellos. Inconmensurable el trabajo de las personas de Patricia Salinas, de Melina Olmos, que han estado con nosotros desde el servicio trabajando codo a codo, el director, el subdirector. Y justamente los jefes del sector programábamos. Decíamos qué pabellones íbamos a relevar, que no tuvieran visitas ese día, para no entorpecer su actividad cotidiana. Y posteriormente programábamos un espacio. Podía ser un patio. Algunas veces hemos estado en el sector mujeres. Las chicas han estado en los mismos pabellones trabajando, trabajando con las chicas en los cuestionarios. Y después en el patio, en los diferentes espacios de esparcimiento de las personas privadas de su libertad. Bien, toda una organización, porque es un contexto muy diferente al que habitualmente nos movemos, digamos nosotros que estamos de este lado del muro, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero es un poco también lo que decían las chicas, Vane. Es muy importante entender que hoy las cosas no son esta representación social de que adentro está el cuco, que adentro es una pesadilla y demás. Ha habido una evolución institucional destacable del servicio penitenciario. Y creo que eso se va a ver reflejado también en los datos que estamos trabajando. Hay muchas personas trabajando en la educación para los chicos, para las personas privadas. Mucha gente trabajando el tema de los oficios. Entonces, hoy ha habido un cambio de paradigma dentro del servicio. Y me parece que eso también está bueno destacarlo, justamente para poder comprendernos nosotros como sociedad. Muy bien, buenísimo, chicas. Bueno, felicitaciones a todos por el trabajo, a la profe, también a todos los que están viendo desde su casa. Le mandamos un saludo. Y bueno, esperamos entonces próximamente los datos. Gracias, Vanessa, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, chicos. ¡Ay, quién apareció allí!